Novena entrega del inquilino. Juan Bolaños, buenas tardes. Hola, buenas tardes, José María. ¿Quién es hoy el inquilino? Hoy tenemos dos inquilinos. Por un lado tenemos a Borges, que explica su poema La lluvia, y hace novenas a su padre. En concreto, él menciona un verso de este soneto en el que dice mi padre que vuelve y no ha muerto, y cómo ese verso lo que hace pensar al lector es que el padre ha muerto. Exactamente, explica un poco cómo funciona la literatura. Y por otra parte, pues tenemos al cabrero, que yo soy muy grupido del cabrero, y en este caso canta este mismo verso. ¿Lo escuchamos? Venga. En Córdoba, hoy por hoy, el inquilino. Que le soneto la lluvia del libro El Hacedor. Sí. Habla de mi padre. Habla de mi padre y del... De la voz deseada de su padre. Sí. Y de aquel patio, en el entonces arrabal de Palermo. Exacto. Arrabal de Nicolás Paredes y de Carriego, así. Esta lluvia que ciega los cristales alegrará en perdidos arrabales las negras uvas de una parra en cierto patio que ya no existe. Claro, la parra del segundo patio. La entrevista parra de otro pueblo mío. Porque desde la calle, dejando abierta la puerta del saguán, se puede entrever la segunda, la parra del último patio, de uva negra siempre. La mojada tarde me trae la voz, la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto. Sí. Bueno, ese soneto está bien, ¿eh? Porque al decir que no ha muerto, el lector entiende que ha muerto. ¿A su padre cuántas cosas le debe usted, aparte del hecho de vivir? Bueno, ante todo, yo diría que la biblioteca de mi padre ha sido el acontecimiento capital de mi vida. Yo diría que a diferencia de Alonso Quijano, que se entregó a salir y a tratar de ser y a lograr a veces ser Don Quijote, yo no he salido nunca de esa biblioteca. Yo sigo en casa releyendo los libros que leí entonces, releyendo la segunda parte del Quijote, Bueno, lobo del Kipling, lobo del Wells. Querido público, para ustedes, un soneto de Borges. Bruscamente la tarde se ha aclarado, porque ya cae la lluvia minuciosa. Cae o cayó, la lluvia es una cosa. Que sin duda sucede en el pasado, quien la oye caer, ha recobrao. Y el tiempo en que la suerte venturosa te reveló una flor llamada rosa y el curioso color del colorado. Y esa lluvia que ciega los cristales, que alegrará en perdidos arrabales, las negras uvas de una parra en cierto patio, que ya no existe. La mojada tarde me trae la voz, la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto. El inquilino.